El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, mostró su preocupación por el riesgo que corre la seguridad alimentaria de miles de niños y niñas en Ecuador a causa de la COVID-19. Esto es lo preocupante, que estamos viendo, esto es una bomba de relojería, porque la seguridad alimentaria es lo más básico. González Alemán reveló además que una encuesta realizada vía telefónica por el organismo a 409 familias ecuatorianas entre el 7 y el 17 de abril, demostró que solo el 54% de los hogares tuvo suficientes alimentos para todos sus miembros. Bueno, la situación es complicada y nosotros lo que queremos es que la pandemia también constituya una oportunidad para que nosotros podamos, como decía antes, ver más allá y cómo nosotros podemos mejorar la situación de la infancia en el futuro. Sobre la situación de los migrantes venezolanos, el delegado indicó que el 80% de los extranjeros dijeron estar sin trabajo, lo cual reduce la posibilidad de acceder a alimentos. El representante de UNICEF advirtió también sobre la forma como la cuarentena podría agudizar la situación en el país. Estamos hablando de que si la pobreza antes era el 25% de la población, ahora va a ser el 30. Y estamos hablando de un millón y medio más de personas cayendo en la pobreza. Ese millón y medio de personas también hay que identificarlos, también hay que saber quiénes son. Bueno, toco más tiempo en esto. UNICEF y el Ministerio de Educación han impulsado la teleeducación a través de canales públicos al menos una hora al día debido a la dificultad en el acceso a internet que algunas zonas del país tienen. Ecuador registra hasta el momento 34.854 casos confirmados de coronavirus y 2.888 muertos.